Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. La verdad es que la semana pasada estuve en la feria Maker Ousden 2019 y esta semana no me ha dado tiempo a preparar ningún vídeo así demasiado elaborado. Así que he decidido así de manera rápida, sin mucho guión ni nada y con la cámara en la mano, presentaros mi impresora BLV, que es ese bicho que tenéis ahí detrás. Y es que hacía tiempo que quería montar una impresora desde cero, pero quería que tuviera ciertas cosas especiales. Por ejemplo, que se pudiera cerrar, que tuviera guías lineales y cositas así. Y lo cierto es que hay un montón de versiones de impresoras tipo Core XI que son muy cerrables, pero a mi gusto hay demasiadas versiones, demasiados mods, demasiadas cosas y no siempre se ajustaban a lo que yo quería. Y mi querido amigo Oscar de BricoGeek me recordó esta impresora, la BLV-MGNQ, creada por Ben Levy, de ahí su nombre BLV. De hecho, BricoGeek ha construido otra, así que os recomiendo que os paséis por su canal y le echéis un vistazo, que está muy interesante. En mi caso hemos construido la misma impresora, la BLV, pero se me quedaba un poquito pequeña. Era la única pega que le veía a esta impresora, así que simplemente decidí hacerla un poquito más grande. Y bueno, aunque la impresora ya funciona, le queda mucho trabajo por hacer. Y es que algunas de esas cosas que me quedan por hacer en esta impresora son cositas que quiero ver con vosotros. Ahora os cuento más cositas. Así que nada, hoy os cuento un poquito cómo va el proyecto. Ya os digo, os lo enseño con la cámara en la mano. Os digo las cosas que he hecho, las que me quedan por hacer. Así que no perdemos el tiempo. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues antes de empezar quería comentar así brevemente, o enseñaros mejor dicho, la página de Thingiverse donde nos podemos descargar lo que es la impresora. Realmente es uno de los proyectos mejor documentados que yo me he encontrado en estos tiempos. Y es que es una auténtica maravilla. Y bueno, aquí aparte de ver fotos y ver ejemplos de impresión, algunos vídeos del propio canal de BenLevy, pues bueno, tenemos absolutamente todo lo necesario para construirnos esta impresora. Incluso con diferentes opciones. Como por ejemplo, tenemos la opción, esta impresora está basada en la cama caliente de una CR10 de 300x300, pero tenemos diferentes opciones de altura. Estas alturas las podemos calcular con un fichero Excel incluido, en el que, bueno, metemos la altura que vamos a querer para nuestra impresora y simplemente ya nos dice la distancia exacta que tienen que tener nuestros perfiles y la cantidad de perfiles que necesitamos. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido hacerlo con una cama un poquito más grande de 400x400. Y os lo voy a enseñar aquí que se verá más claro. Realmente, esto no te lo calcula realmente este Excel, pero es muy sencillo. Simplemente había que añadir 100 milímetros a todos los perfiles que estuvieran en el eje X y en el eje Y. Entonces, bueno, esa era la única diferencia que hay respecto a mi impresora con esta. Y más cositas. Importante, tema de los perfiles. Cuidadito con el perfil que escojamos. Tener en cuenta que os valgan perfiles en el que podamos usar tuercas de martillo. Si no, antes de empezar a montar todo, tendremos que meter tuercas por el perfil. Porque si, una vez montado, si no, tendremos que desmontar, meter tuercas. Entonces, lo mejor es escoger este tipo de perfiles. Aunque aquí nos diga que no, este de V-slot también nos valdría. O si nos vamos a perfiles tipo, como los de Motedis, habría que cogerlos tipo B. Y bueno, otra cosa a recalcar de este proyecto es que lo tenemos absolutamente todo. Y cuando digo todo, es que viene hasta la última piececita, tornillito que necesitamos. Pues viene, y viene incluido incluso con enlaces de compra. Es decir, todo lo que necesitamos, por ejemplo, una duet wifi, correas, todo, todo, ventiladores, todo, viene indicado con un enlace de compra. Así que lo podemos o bien comprar directamente, o por lo menos ya tenemos claro cuál es el elemento exacto que necesitamos. Y lo podemos comprar en nuestra tienda de confianza o en donde esté un poquito más barato. Y bueno, básicamente quería enseñaros un poquito esta, lo que es toda esta web. Os dejaré el enlace en la descripción. Porque la verdad es que creo que merece la pena echarle un ojo porque es un trabajo verdaderamente bueno. Bueno, pues aquí tenemos la impresora que, como veréis, es bastante tremebunda y bastante luminosa. Ahora os explico el tema de los LEDs y demás. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos, como os decía, tenemos un sistema Core XI, que los tenemos los motores en los puntos de atrás. Y un sistema de correas que funciona bastante bien. Además, al correr sobre guías lineales, la verdad es que va de una manera súper suave. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a subir un poquito la cámara. No, bajarla, no, subirla. Aquí. Tenemos un sistema de extrusión directa donde tenemos un V6 original con una boquilla de 0,6 milímetros. Dado que, como tenemos un área de impresión bastante grande, he querido poner una boquilla un poquito más grande para, bueno, pues para que las impresiones no se nos eternicen un poquito. Tenemos un sistema de extrusión directa empujando por un BMG. En estos momentos es un clon, pero ya tenemos ahí un Vontage original con el que, bueno, también veremos un vídeo de las diferencias que hay entre los clones y los originales. A ver qué tal nos sale ese vídeo. Como veis, todavía el cableado está hecho un pequeño desastre. Y es que, bueno, todavía la impresora, digamos, que está en modo pruebas. Y hasta que no ponga el motor que quiero poner en el extrusor, que vamos a poner uno un poquito más pequeño que este, pongamos el original, pues no quiero dejar el cableado, digamos, definitivo. Como os decía, tenemos un área de impresión, vamos a bajar otra vez un poquito la cámara para que veáis la cama. Tenemos un área de impresión de 400x400x365, 395 en el eje Z. La podríamos haber hecho más grande, sobre todo en la altura, pero lo cierto es que ya no me entraba. Y bueno, como veis, decíamos, en XEY corre por guías lineales y en el eje Z, perdón, igual. Tenemos aquí un husillo con tuerca anti-backslash y tenemos la guía lineal. Corre de manera muy suave. Aquí en el eje Z, al haberla hecho tan grande, es donde yo tengo un poquito de problema. Y es que si yo meneo la cama, veis que tiene algún movimiento. Y es que al ser tan grande y estar unida en ese punto y ese punto nada más, pues la verdad es que vibra un poquito cuando está imprimiendo. Y sobre todo si le damos mucha caña, va a vibrar mucho más. De momento parece que no se transmite a las piezas, pero es algo que no me gusta. Entonces, para solucionarlo, vamos a poner esta pieza que veis que engancha ahí la cama con el husillo. La vamos a poner más ancha, que es una modificación de las que podemos encontrar en el propio Zingiverse, para ver si eso nos lo soluciona un poquito. También en la cama vamos a optar por una cama de silicona para que caliente bastante más rápido. Porque ahora mismo esta cama tan grande y con el MOSFET, como os decía, tarda una eternidad en calentar. Bueno, más cositas. El sistema de correas que estáis viendo me gusta bastante. Y sobre todo lo que me gusta es esta parte que veis aquí, que es el sistema de tensión. Aquí dentro tenemos una piecita así en forma de U, que lleva una polea, por donde la correa da la vuelta. Entonces nosotros, si apretamos aquí, esa digamos U tira de la correa y lo que hace es tensarla. Tenemos en un lado y lo tenemos en otro. Y la verdad es que funciona muy bien. Estoy encantado de momento. Bueno, ¿qué más cosas nos encontramos en el frontal? Bueno, en el frontal tenemos ahí una serie de LEDs que de momento son neopíxeles, son unos anillos, que de momento no hacen nada, simplemente están ahí encendidos y no se mueven ni nada. La idea es que estos anillos nos den algo de información de la impresora. Es decir, cuando está calentando la cama, el extrusor, que ya termina la impresión, ya se nos ocurrirá algo. Pero bueno, de momento los tenemos ahí a modo decorativo. También veis que no tenemos pantalla, tenemos una tablet. Y es que como estamos utilizando la electrónica DUE 3D, realmente no nos hace falta tener una pantalla. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado tener pantalla y como de momento no tengo decidido cuál le vamos a poner, pues lo que le he puesto ahí es una tablet a la que nos conectamos a la web de la propia DUE. Y desde ahí vamos manejando toda la impresora. Y bueno, como veis, tenemos dos motores para lo que sería el eje Z. Y allí en la parte de atrás, que no sé si lo estáis viendo, tenemos el sistema de Core XI. Que la verdad es que funciona muy bien. Se puede imprimir bastante rápido. Y eso que de momento, digamos, tenemos la impresora a medias. Ahora al final del vídeo os pondré algunos ejemplos de las cosas que he impreso hasta ahora. Y bueno, y aquí también, ya por último, en el frontal, tenemos varios botoncitos que, bueno, de momento solo sirven para encender o apagar los LEDs. Tanto los frontales como los que tenemos para iluminar lo que sería el área de impresión. ¿Qué más cositas nos quedan pendientes? Pues bueno, como os decía, tenemos ahora mismo un... Aquí, toda esta parte de aquí es como un poco horrorosa. Está puesta ahí como una pinza porque si no se me cae el cable en el área de impresión. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez tengamos puesto ahí el Bontech original y tengamos también el motor que queremos poner, pues ya lo dejaremos un poquito más bonito y pondremos algo que nos deje el cable un poquito tieso para que no se nos caiga en el área de impresión. También tenemos aquí pendiente el tema de alimentación del filamento que, bueno, esto se me ocurrió así de manera rápida, pero no me gusta del todo. Tenemos aquí la bobina puesta en uno de los perfiles, pero no me termina de convencer. Entonces, bueno, ya por último, sí, de explicaros de esta parte de aquí, lo que tenemos es una estructura completamente fuerte. O sea, esto no lo desmontas tú ni a golpes. Si veis aquí, tenemos todo uniones por escuadras. Tenemos estas escuadras de aquí. Tiene una cantidad de tornillos horrible. Ahí lo podréis ver que tenemos prácticamente para cada perfil, tenemos dos escuadritas de estas chiquititas que los unen, con lo cual lo hacen una estructura increíblemente fuerte. Y bueno, voy a darle la vuelta a la impresora que pesa un quintal y os voy a enseñar lo que es la parte de la electrónica. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería la parte de la electrónica. Levantamos aquí un poquito. Bueno, aquí tenemos lo que sería la Duet 3D, que es lo que maneja todo. Realmente con esta electrónica no necesitamos nada más. Probablemente sea la mejor electrónica que hay ahora mismo en el mercado. Tenemos drivers TMC, con lo cual vamos a tener silenciosos. Además pueden mover motores bastante gordos. Como veis aquí el cableado, pues no me lo tengáis muy en cuenta de momento, porque ya os digo que está así como a modo pruebas. ¿Qué más tenemos? Bueno, como habréis visto, tengo dos fuentes de alimentación. Tenemos una de 24 voltios. Lo estamos alimentando todo a 24 voltios, excepto la cama, que la alimentamos con esta otra de aquí. Lo estamos haciendo a través de un MOSFET. Y es que claro, la cama que compré, sin darme cuenta, era de 12 voltios. Y bueno, aunque podríamos hacer algún truquito aquí para sacar 12 voltios de la propia electrónica, no me terminaba de convencer. Entonces, bueno, directamente decidí por poner una segunda fuente de alimentación de 12 voltios. Así de esa manera no sobrecargamos la de 24. Y con la de 12 voltios, pues básicamente estoy alimentando la cama, algún ventilador por ahí que me queda de 12 voltios y sobre todo el tema de los LEDs. Y bueno, básicamente esto es todo lo que os quería enseñar de momento. Realmente no me quiero mojar mucho ahora mismo si la impresora es totalmente buena o todo lo buena que promete ser. Que la verdad es que parece que sí. Ya os digo que estando tal y como está, hemos sacado impresiones bastante buenas. Entonces, ahora en estos días, quiero terminar de montarla. Ver con vosotros, pues bueno, cómo se monta la cama de silicona. Ver un poquito lo que es el tema del Vontage. Y la vamos a ir montando, la vamos a cerrar y la vamos a dejar completamente terminada. Y ahí ya sí que veremos un poquito cómo sería el tema de... Digamos, haremos una review un poquito más extensa. Y pues identificando si tenemos posibles errores y cositas así. ¡Gracias! 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 ¿Qué os parece el bicho? La verdad es que es bastante impresionante, impresiona bastante el tamaño, de hecho para grabar incluso me tengo que subir encima de una silla y bueno la verdad es que imprime bastante bien aunque todavía está sin afinar, todavía se le puede sacar mucho jugo. Y bueno gracias a las guías lineales y su sistema de movimiento lo cierto es que vamos a poder imprimir bastante deprisa sin tener pérdida de calidad, además con el área de trabajo que tenemos tan maja y una vez que la cerremos y con el V6, el Vontage y demás pues la verdad es que vamos a tener una impresora todoterreno. Y como os decía hoy simplemente quería contaros un poquito como llevo el tema de la impresora que le queda bastante trabajo por hacer y bueno un poquito pues eso que podemos esperar de esta impresora. Así que cuando la tenga terminada ya veremos una revisión un poquito más en profundidad, haremos pruebas de velocidad y alguna otra cosa así que se me ocurra para sacarle un poquito el jugo. Y es que claro como os decía parte de las cosas que me quedan pendiente de esta impresora como colocar el Vontage que lo tengo por aquí, así para que lo veáis bien, lo quiero ver con vosotros y bueno hacer una comparativa entre clones, también que aprendamos a ver cómo podemos colocar una cama de silicona que son cosas que creo que son bastante interesantes. Lo cierto es que es una impresora que no sale nada barata y bueno y si utilizamos componentes originales como Vontage, E3D, Duet 3D pues la verdad es que el precio se dispara bastante pero creo que el resultado final va a merecer la pena y mucho. Así que en estos días o semanas vamos a intentar terminar esta impresora, ya tengo por aquí casi todos los componentes que necesito así que vamos a ver cositas bastante interesantes. En la descripción os dejo enlaces de todo, yo me despido, dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.